Zona Automotriz Gracias por ser parte de nuestros 5 años. Zona Automotriz, información útil y de calidad. Con ustedes, nuestros investigadores automotrices. Ya se siente el ambiente de nuestro aniversario. En pocos días, el 4 de noviembre, estaremos celebrándolo en grande con usted. Pero hoy, hoy en Zona Automotriz, Gina, tenemos un super programa. Porque hablaremos de esto, de autos y motos. Atentos porque tenemos muy buen contenido. Vamos a presentarle una tienda donde usted encontrará todos los accesorios y artículos de seguridad para usted motorizado. La estrella de este programa es sin duda el único Tesla Model 3 que existe en nuestro país. Hoy conoceremos a la persona que lo trajo. Vamos a entrar en el vehículo, ver sus características. Esta es una novedad de Zona Automotriz. También vamos a estar presentando a una mujer nicaragüense, ganadora a nivel de Centroamérica de los Cuartos de Mía. Ella, junto con su esposo, son dos campeones que hoy vamos a tener el gusto de conocer. Es el reconocimiento de Zona Automotriz a las mujeres que ya están en todo en este mundo automotriz. Además, presentaremos información de los lugares donde usted va a recibir su servicio automotriz en este programa. Así que, atentos. Vamos a dar inicio con este programa con las escenas de la edición anterior.